Mujercitas, ¿cómo están, chicas? Oigan, vamos a hablar respecto a los pagos de la beca de aprovechamiento. Hay muchas confusiones ahora porque ahora resulta que ya caducó la orden de pago, que no se las están aceptando en el banco, pero pues claramente ahí dice que hasta el 30 de septiembre se puede cobrar este dinero, y etcétera, etcétera. Otros dicen que ya les cayó el depósito a su tarjeta de Bancomer. Recuerden que dieron órdenes de pago y también tarjeta de Bancomer. Entonces es muy diferente y entonces quería decirles que a nosotros nos dijeron que hasta el 9 de septiembre se podía liberar el dinero. Entonces escriban aquí abajito, comenten el chismesón, quien tenga la orden de Santander si ya pudieron cobrar o no. Obviamente pues nosotras no hemos ido porque nos estamos esperando, pero muchas ya se están como que confusas y pues así nosotros podemos saber más o menos para no ir en balde, como quien dice. Entonces a quien ya le liberaron el dinero de Santander, que me imagino que nadie, y de Bancomer dicen que ya les llegó el depósito a su cuenta. Entonces pues es que como es una transferencia yo creo es más rápido, no lo sé, pero chéquenlo, vayan a ver y esténse bien busas, bien busas chicas. ¿Qué más? Es que se me olvida, espéreme, déjeme cuero. Ya ya me acordé que hay doble tarjeta, que qué van a hacer. Cuando ustedes ingresan una tarjeta, me dijeron varias al banco, pues se la traga, ¿no? O muchas veces les dicen que la den de baja. No sé por qué cuestión dieron dobles tarjetas, la verdad no lo tengo entendido, porque pues muchos no tenían en cuenta de Bancomer, entonces se hizo todo un lío. Pero miren, lo importante es que sea Juana o Pancha, lo que sea, les van a dar su beca. Recuerden que no estamos con el chafa del Broxy Broxy. Estos bancos pues son más confiables y pues solamente es cuestión de esperar. Nosotras, como les digo, yo voy a ir hasta el 9 de septiembre. Vamos a ir a ver qué onda para pues no estar dando doble vuelta. Al fin tenemos hasta el 30. Yo sé que a muchos les surge el dinerito para los útiles y todo, pero pues por eso les digo que hacemos estos videitos para que pongan aquí el chismesón de qué es lo que está pasando con los pagos de la beca de aprovechamiento, porque sí hay muchísimas, muchísimas dudas. Y esténse al pendiente porque la del Benito, bueno, ahorita están depositando, pero se van a venir próximas convocatorias. Y si se quieren registrar a los desayunos, también aquí les voy a poner el link porque pues ya está abierto para ver si son seleccionados y toda esa cosa, toda esa onda, ¿va?